periodista de tribunales del debate. María, muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Bueno, da la impresión de que en Bruselas preocupa, ¿no?, que en España pueda haber injerencias a la independencia judicial. Bueno, no, es la primera pregunta que se pronuncia a este aspecto. Ya hubo una reunión, ya ha habido cartas, ya ha habido movimientos por parte de las asociaciones judiciales que ven como el último cartucho a sus históricas demandas, que no son nuevas. Desde hace muchos años vienen reivindicando en el entorno asociativo de la carrera judicial que se modifique ese sistema de acceso a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues parece que ante la inacción institucional en España, ante el empecinamiento de los partidos políticos, ante la falda de acuerdo y la voluntad de llegar a uno, aunque sea de manera provisional y como última ratio previa a la modificación legislativa que todos solicitan, que todos dicen querer, pero que nadie parece abordar, pues siguen insistiendo desde las comisiones europeas correspondientes, en este caso la de justicia, en que España tiene que mejorar sus estándares de transparencia y de independencia de poderes en un Estado de Derecho moderno como es el que somos. Tras la reunión con el comisario europeo hay dos diferentes puntos de vista de las asociaciones. La Asociación Proizquierdista Jueces y Juezas para la Democracia quieren que de momento se proceda a la renovación de vocales y luego ya si eso se iniciará el proceso parlamentario para cambiar el sistema. En cambio las otras asociaciones no, quieren que el sistema se ponga ya en marcha renovado para que así se garantice que sean los propios jueces los que eligen a los jueces. Pues sí, la verdad es que parece que tiene que ver con un costo de oportunidad. Están de acuerdo en el fondo, pero no en la forma de ejecutarlo, mientras efectivamente la asociación más próxima a las posturas socialistas y tradicionalmente la que ha nutrido de miembros al Consejo General del Poder Judicial de esta sensibilidad política apuesta por renovar inmediatamente y efectivamente cómo parece que comprometió Pedro Sánchez, lo cual no sabemos si es una promesa o es todo lo contrario, porque hasta ahora no ha cumplido nunca su palabra, de renovar el Consejo y reformar a continuación, pues es la tesis en la que se apoyan. En cambio las tres restantes, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria y Foro Judicial independiente, apuestan por aprovechar este momento de renovación, de cambio, de llamada de atención constante de Europa para dar un paso al frente, abordar esa reforma legislativa que ponga en marcha el nuevo sistema y ya con ese nuevo sistema en vigor, que podría tramitarse de manera urgente, pues elegir a los 20 nuevos miembros que conformarán ese órgano constitucional, de los cuales se pide que 12 sean elegidos por sus homólogos. El resto quedarían a distracción también del Congreso y del Senado, como ha venido siendo habitual hasta la fecha. El trasfondo político es claro, el PSOE no hace más que acusar al PP de bloquear la renovación del Consejo, pero hoy mismo Pablo Casado ha vuelto a tender esa mano al Gobierno, llevando al Congreso de los Diputados esa proposición de ley para garantizar la independencia judicial, pero el Gobierno y sus socios se siguen negando a aceptarlo. Bueno, es que el Gobierno y sus socios tenemos que recordar que aprobaron por la vía de urgencia, es decir, Partido Socialista y Podemos, con el apoyo parlamentario, además de Vitutarras, de separatistas y de todos sus socios de legislatura, una iniciativa para modificar la ley orgánica del Poder Judicial y recortar funciones al Consejo prorrogado desde 2018. ¿Qué hicieron? Evitar que pudieran hacer los nombramientos habituales, competencia de ese Consejo para cubrir las vacantes de órganos de altas instancias jurisdiccionales de nuestro país, el Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, lo cual supone, en definitiva, una anomalía y algo insólito, porque esas vacantes que están sin cubrir suponen una mayor carga de trabajo para los magistrados que continúan en activo en las respectivas jurisdicciones y, en segundo término, una pérdida del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que deben recibir todos los ciudadanos con los retrasos que ello supone y con el perjuicio que ello supone para ejercer ese derecho fundamental. Así que no es un tema menor, efectivamente hay mucho en juego, yo creo que ya todos están hablando en clave electoral, pero me gustaría apuntar que sí hubo voluntad de acuerdo no hace mucho, hubo un pacto alcanzado por el Partido Popular y por el Partido Socialista con el apoyo de los nacionalistas vascos, había un consenso incluso para elegir por primera vez a una presidenta del Consejo General del Poder Judicial pactada o acordada por ese debate o ese diálogo entre las fuerzas políticas del Gobierno y de la oposición, pero de aquí que Podemos, que quedaba fuera de la actuación, Dinamito filtrando posibles nombres que ellos plantearían y, además, presionando a sus socios en el Ejecutivo para decir que no podía ser que ellos estuvieran apoyando el Gobierno de Pedro Sánchez y apuntalándolo y que Sánchez, a cambio, les dejase fuera de ese órgano. Algo, por lo tanto, además también sorprendente porque Podemos siempre ha negado y ha llevado en su programa electoral, igual que el Partido Socialista y que el Partido Popular, esa despolitización del Consejo, del máximo órgano de representación de los jueces y magistrados de nuestro país. Pues veremos cómo termina todo este asunto. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pinta regular, Javier, pero... Pinta regular. Seguro que seguiremos hablando de este tema largamente. Gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. Letrado en la CACI, a este paso no renovamos el Consejo.